Yo estoy en Puerto Vallarta, tengo un campamento de artes marciales en Puerto Vallarta. Tenemos cuartos, alrededor de 20 cuartos, donde pues les damos hospedajes a las personas que quieran venir de la región, Guadalajara, Mazatlán, Culiacán, no sé, Tepic, que quieran entrenar conmigo, pues ahí se pueden hospedar. Es un campamento de artes marciales mixtas, tengo uno aquí en Puerto Vallarta. En Guadalajara también tenemos otro campamento, es una hacienda que se llama Horizonte México hicimos un gimnasio de MMA, donde también está bien chido para las personas que están cerca de Guadalajara. Seguido estoy en Guadalajara también impartiendo seminarios y campamentos. Pero como yo soy de costa, la verdad la costa me jaló mucho la costa y la verdad aquí estoy bien cómodo, aquí en Puerto Vallarta, pues ya tenemos el campamento, pues está lleno, gracias a Dios, nos está yendo muy bien y pues salir adelante, ¿no? Y pues también los invito a la gente que quiera entrenar o ser parte del equipo, pues aquí estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, por la Brasil, en Colonia 5 de Diciembre, quien guste, en tal estadio de Puerto Vallarta, en el estadio, el mero centro, ahí estamos. Y pues hay que corran la voz, que vamos con todo, siguiente pelea y pues también enseñando a la bandita a pelear, ¿no? También a eso nos dedicamos. ¿Y cómo se mira el futuro ahí de los peleadores, de los jóvenes y los que estás entrenando? Ahí tienes unos que, ¿cómo se mira el futuro ahí? No, la neta que siempre en la región va a haber talento a morir en las regiones, ¿por qué? Yo pienso que a veces por los malos tratos que a veces tienen los chavos, la juventud, ¿no? Que no les ponen atención porque me cae mucho chavito que lo llevan sus papás porque no hacen nada y se convierten en guerreros, ¿por qué? Porque traen mucho coraje. Yo pienso así, así es como yo lo miro. A veces llegan los chavos con mucho coraje, entonces tú los manejas bien, la verdad, hay mucho talento. En una semana un chavo se aprendió prácticamente siete combinaciones básicas que yo tengo para que te las aprendas en un mes. Y el chavo se las aprendió en una semana. Y, o sea, y muy, muy talentoso, mucho talento aquí en Puerto Vallarta, la verdad. De hecho, hay mucho peleador. Dicen que aquí es la cuna del Muay Thai. La verdad, aquí en Vallarta, yo y hay como dos escuelas que se dedican al MMA, pero aquí es la cuna del Muay Thai. Aquí hay muchas escuelas de Muay Thai, mucho guerrero, demasiado. Tenemos campeones del mundo, campeones que, tenemos campeones que han peleado en Tailandia, aquí en Puerto Vallarta. Y prácticamente, pues sí, es una cuna de campeones aquí en Puerto Vallarta. Estoy muy contento. Tengo muchos, muchos, muchos alumnos que pronto van a, van a escuchar noticias de, van a estar peleando ya próximamente. De hecho, aquí tengo apenas dos meses y ya la mitad de los alumnos quieren pelear. Pero yo les doy máximo tres, cuatro meses de entrenamiento para poderlos subir a la jaula. Así es como los manejo. J.C., hay que ir a Puerto Vallarta, ya tenemos un gimnasio donde entrenar ahí. Sí, vénganse para acá y los llevo a las burritas de camarón con pulpo, están chuladas, eh. Oh my God, vamos. De hecho, yo voy seguido, yo voy dos, tres veces a Puerto Vallarta al año. Dos, tres veces al año voy a Puerto Vallarta. La loba no ha venido a Vallarta, que se vengan a entrenar para acá, está chido. Que no me han invitado. Nomás dice, pero me invitan, ¿verdad? Yo no voy, o sea, no me invitan. No, cállate, cállate, está chido. La calor está con todo, pero de dónde se trata, ¿no? Ay, soy nova, yo vivo entre la oscuridad y el frío. Sí, no, cuando gusten, vénganse para acá, a Puerto Vallarta. Hay mucho a dónde ir también, pasarla, pues chido, ¿no? Hay lugares espectaculares, hay playas que te quedas, pues, sorprendido, ¿no?